Sí, es un centro de artesanías, entonces lo que estamos implementando es para tener todas las artesanías del Cantón Girón. Como ustedes pueden ver, ya tenemos un poquito, recién estamos empezando la semana pasada, le pusimos unos, algunos artesanos nos favorecieron, entonces tenemos un poquito nomás. Lo que siempre queríamos tener es un centro de artesanías, porque cada turista que viene quiere llevar un recuerdo, alguna cosa para la familia, llevar algo del chorro, entonces lo que ya nos pusimos en marcha es que apoyarles a todos los artesanos del Cantón Girón con sus pequeñas cosas que tengan y vender aquí, entonces ellos se benefician, nosotros nos beneficiamos también, porque igual el costo va a ser un poquito, para nosotros menos y nosotros subimos un poco. En las dos semanas nosotros sí vendimos y sí estamos vendiendo, reportando muy bien, entonces, pero como no tenemos variado todavía, entonces, pero con lo poco que tenemos, se está vendiendo. Lo que nosotros queremos es hacer una reunión con todos los artesanos del Girón, entonces, para hacerles saber nuestro proyecto que tenemos aquí de artesanías, y comunicarse acá al parador turístico El Chorro, entonces, y de ahí sí coordinamos con cada una de las personas, y poder vender y ayudarles también a ellos. Nosotros lo que estábamos conversando la semana pasada con carpinteros que hacen mesas grandes, igual una muestra, una pequeña, igual todo queremos vender el Girón, mostrarle a Girón lo que tiene. Entonces, eso sí, desde lo más pequeño que tenga, porque el turista viene de todo tipo, entonces, entonces, lo que queremos es ayudarles a vender y nosotros también llevar nuestro beneficio. Siempre en el feriado es un poquito más, turistas vienen, cada vez van conociendo un poco más, nosotros estamos implementando ya más servicios, la gente de la comunidad se involucrando más ya con caballos, entonces, prestando ese servicio. También estamos ya a futuro, queremos implementar unos cuadrones, la gente que también está interesada o que tengan, también podemos conversar. Esto, el turismo es conversar entre todos, es un turismo comunitario, involucrar a la mayor gente posible que quiera, y poder trabajar adelante, sacar adelante al Cantón Girón. Y principalmente al Chorro, porque es un lugar donde la mayor influencia los fines de semana llegan y los feriados mucho más para hacerle conocer.